La vida no se detiene por la diabetes, prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento. Estamos desde la Convención Semianual de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología y está su presidenta con nosotros que, dicho sea de paso, ha sido homenajeada en las últimas horas con motivo del Día Internacional de Acción de Salud a las Mujeres. Ha sido homenajeada en una actividad en el Capitolio, pero por iniciativa de la revista Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Felicidades, doctora. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Doctora, es importante, hemos hecho entrevistas sobre esto, es importante mantener los niveles de glucosa en la sangre, con los pacientes de diabetes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para esto, la base del tratamiento siempre es lo que son los cambios en estilo de vida, que debemos tenerlo desde siempre. Esto debe ser algo que debe comenzar desde nuestra niñez y ser un hábito. Aquellas personas que no lo han comenzado, una vez tienen un diagnóstico de prediabetes, que tienen riesgo de convertir a diabetes tipo 2, o que tienen cualquier tipo de diabetes, pues deben hacer unos cambios, que en ese caso es mantener una alimentación sana y realizar ejercicio. Se recomienda por lo menos 200 minutos de ejercicio a la semana, ya sean 30 minutos, 5 días a la semana. Que no tiene que ser una cosa de que se fue a jugar un deporte de pista y campo. No, no, definitivamente no. Por lo menos 30 minutos, 5 días a la semana, que incluya 2 días de ejercicio de resistencia, que incluso puede ser algo tan simple como, por ejemplo, yoga, pilates, cualquier tipo de ejercicio que utiliza nuestro propio cuerpo de resistencia, pues eso debe ser parte de esa rutina y debe estar presente por lo menos 2 días de la semana para que podamos cumplir con lo que es la piedra angular del tratamiento. Luego de esa parte, nuestro médico, si es necesario, va a seleccionar unos medicamentos que, de acuerdo a las últimas guías, pues deben estar basados en cuáles son las comorbilidades que ese paciente tiene, si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene enfermedad renal, si tiene obesidad, si tiene un riesgo alto de hipoglucemia y también de acuerdo a cuál es el interés de ese paciente de controlar. Y este paciente, pues debe ser adherente, o sea, consumir esos medicamentos según su médico se los recomienda. ¿Cómo se los recomendaron? No como él piensa o como él cree que tiene el dinero para hacerlo. Ese es un asunto importante porque hay gente que dice que no tiene el dinero, que no le da, y entonces hacen su propia receta. Eso es así, pero es importante que cuando nosotros tenemos estas restricciones en términos de costo, las guías de manejo de diabetes, tanto de la Asociación Americana de Diabetes como de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, tiene unas recomendaciones específicas para cuando el costo de estos medicamentos es una situación que hay que tomar en consideración. ¿Cuál es la importancia de mantener los niveles de azúcar correctos en la sangre? Pues mire, bien importante es que mantengamos esos niveles que nos recomienda nuestro médico. Tan pronto se nos hace el diagnóstico, debemos tratar de llegar a meta lo antes posible. ¿Por qué? Porque esto va a evitar esas complicaciones microvasculares, o las que llamamos complicaciones de vaso pequeño, como son la neuropatía, la retinopatía, por ejemplo, la nefropatía. Pero, ¿puede haber fluctuaciones? Eso siempre va a ocurrir, sí. Son más o menos normales. Van a haber fluctuaciones en los niveles de glucosa, puede haber fluctuaciones en lo que es el control del cuidado, pero lo importante ahí es evitar lo que se llama inercia médica. Si nuestro paciente se sale de esa meta de control que nosotros teníamos, pues nosotros tenemos que oportunamente hacer un cambio en esa terapia e intensificar para regresar a esa meta que establecimos. ¿El estrés puede provocar cambios en los niveles de azúcar? El estrés sí va a influir momentáneamente en lo que son esos niveles de glucosa, ¿verdad? Porque se liberan hormonas que son, se conocen como hormonas diabetogénicas que hacen que subamos nuestros niveles de glucosa para poder reaccionar un estímulo que provoque estrés. Pero esto no quiere decir que el yo tener estrés va a mantener mis niveles de glucosa descontrolados todo el tiempo y obviamente tanto médicos como pacientes tienen que establecer algunos métodos para controlar ese estrés. ¿Los niveles de azúcar pueden cambiar mientras dormimos? Sí, pueden cambiar mientras dormimos. Algo bien importante es que vamos a estar liberando glucosa de nuestro hígado en ese momento en que estamos descansando, que no estamos ingiriendo alimentos activamente. Así que una pregunta común que nos hace el paciente es, ¿por qué yo me acosté con 90 de azúcar y me desperté de momento en 120, en 140, 150? Sí. El nivel de glucosa es cambiante todo el tiempo. ¿Y qué pasó ahí? O sea, mientras se dormía, ¿qué pasó? Pues pueden ser muchos factores. Uno de los factores puede ser pues esa liberación normal de glucosa que ocurre a través del hígado que en el caso del paciente con diabetes no es normal. Esa liberación de glucosa. También puede ser el contenido de grasa y el contenido de glucosa que tiene nuestra comida. Por ejemplo, si la comida que yo consumí por la noche tiene un nivel de glucosa elevado o un nivel de grasa elevado, al principio de consumirla mis niveles de glucosa van a subir, luego esos niveles bajan, pero luego van a volver a subir y se van a mantener elevados por un periodo prolongado de tiempo. Así que cosas que yo voy a tomar en consideración si yo veo que mi glucosa en ayuno está elevada es que yo consumí la noche anterior, a qué hora consumí ese alimento, cuál fue mi nivel de actividad física el día anterior, mi nivel de estrés también. En el caso de la mujer también puede ser relacionado a lo que es periodo menstrual. O sea, que hay diferentes factores que pueden influir en lo que son esos niveles de glucosa. ¿Puede un paciente que está siendo medicado, o sea, estamos en tratamiento, tener bajones de azúcar? Claro que sí. Hay medicamentos que están relacionados a lo que son hipoglucemias o niveles bajos de azúcar, en particular lo que son las sulfonilureas, lo que es la insulina, pues pueden por sí solos, dándose esos medicamentos solos, producir eventos de hipoglucemia. Así que es bien importante que ese paciente conozca cuál es el perfil de la insulina que está utilizando, cuándo la tiene que utilizar con respecto a cuándo él va a ingerir sus alimentos y cuáles son los momentos en que esa insulina tiene su acción máxima. O sea, cuándo es ese pico de acción de esa insulina. De manera que quizá el médico y la nutricionista tienen que coordinar una merienda que contenga proteínas y carbohidratos para un periodo en particular donde ese paciente tiene un nivel más elevado de riesgo de hipoglucemia. Esos bajones de azúcar pueden parecer a veces unos eventos dramáticos, ¿verdad? La gente se marea, puede caer al piso, o sea, puede ser traumático. Sí, un nivel bajo de glucosa puede ser un evento traumático que incluso causa en muchos pacientes unos cambios en comportamiento. Por ejemplo, el reducir los niveles de insulina cuando ven que se están normalizando sus niveles de glucosa por miedo a tener otro evento similar. Pero aquí el conocimiento es poder. Mientras más yo conozca de esa insulina que yo estoy utilizando, mientras más yo conozca ese efecto que los alimentos tienen en mí, que la actividad física tienen en mí, pues yo puedo hacer mis modificaciones para evitar ese tipo de eventos. Y también hoy día tenemos unas tecnologías que son esos sensores continuos de glucosa que pueden producir cómo van a estar mis niveles de glucosa los próximos 30 minutos. Y pues mediante unas flechas, mediante unas alarmas, me pueden señalar a mí, mira, tus niveles de glucosa están bajando, están bajando rápidamente. Y en este momento este paciente puede hacer una intervención para evitar ese nivel de glucosa bajo. ¿Los suplementos nutricionales ayudan realmente? Estos suplementos líquidos nutricionales. Esos que llaman que son suplementos para evitar picos de glucosa. Pues es algo que el paciente debe dialogar con su nutricionista. No todas las personas reaccionan de la misma manera. Pero, por ejemplo, para una persona que va a estar mucho tiempo fuera de la casa, ya sea porque tiene una cita, porque tiene un tipo de compromiso que puede mantenerlo mucho tiempo fuera y sin consumir alimentos, pues pueden ser una fuente de glucosa para evitar precisamente esos niveles muy bajos de glucosa, lo que llamamos un bajón de azúcar. También para muchas personas se pueden utilizar a modo de meriendas en ciertos momentos del día, pero es importante que tanto el médico, la nutricionista, como el paciente determinen cómo es la mejor manera de utilizar este tipo de suplementos para unos momentos y para unas situaciones específicas. O sea, que realmente hay que evaluarlo profesionalmente. Exacto. La alimentación es algo bien importante, que debe haber una combinación de interacción entre lo que es el médico, lo que es el paciente y lo que es una nutricionista y estar basado en cuáles son esos gustos de ese paciente, cuáles son los requerimientos nutricionales que tiene, si es una persona que necesita aumentar peso, si es una persona que necesita reducir peso o si es una persona que necesita mantener peso, de manera que se determine cuál es el plan específico para esa persona. Ese plan debe ser individualizado. Así que lo que es bueno para mí no es necesariamente bueno para mi mamá, para mi esposo, para mi papá, sino que tiene que ser algo dirigido. ¿Cuándo se sabe que un paciente tiene la diabetes realmente controlada? ¿Cómo sabemos eso? Pues lo que nosotros medimos normalmente es la hemoglobina glucosilada o A1c, que nos da un promedio de lo que es ese nivel de glucosa por los pasados tres meses. Sin embargo, también estas pruebas de glucemia que el paciente se realiza en su casa pueden ayudar a determinar cómo está el control y esos cambios, esas fluctuaciones que puede estar teniendo ese paciente y que deben ser atendidas. Por ejemplo, a veces la glucosilada nos puede confundir. Podemos tener un paciente con una hemoglobina glucosilada que esté en meta, pero cuando nosotros miramos detenidamente las glucemias que este paciente nos trae a la oficina, este paciente está teniendo unas fluctuaciones marcadas. Esto también lo vemos cuando le ponemos sensores continuos de glucosa al paciente, que a veces ese paciente que pensábamos que no estaba controlado, que estaba controlado, está bien descontrolado y aquel que pensábamos que estaba descontrolado, está incluso hasta mejor controlado. Esto cuando nos basamos en lo que es la hemoglobina glucosilada o A1c. ¿La diabetes afecta más a mujeres o a hombres? Pues realmente la diabetes tiene su componente genético y tiene su componente ambiental. Y todo en términos de ser perjudicial depende primero cuán adherente yo soy a mis medicamentos, cuán adherente yo soy a mi estilo de vida. Y pues eso obviamente va a ayudar a que esto que yo traigo genéticamente, ese riesgo genético que yo tengo de progresión, de desarrollo de complicaciones, pues que yo retrase esto. Igual puedo tener una persona que tenga una genética buena y no sea tan adherente a sus terapias y pues que realmente esta persona pues veamos que no tiene complicaciones. Ahora, lo ideal, lo que se recomienda en base a la investigación, es que todos lleguemos a esa meta de A1c, que sigamos las recomendaciones y nosotros reduzcamos ese efecto que el ambiente, que lo que yo hago, tiene en mis niveles de glucosa. En términos de afectar hombres y mujeres, pues realmente factores que más se asocian a lo que es la diabetes es la etnicidad, la cantidad de grasa abdominal que la persona tiene, otras condiciones que tiene como por ejemplo hipertensión, enfermedad cardiovascular, complicaciones ya previas a nivel renal. O sea, todas estas cosas, síndrome de ovarios poliquísticos, que es un factor de riesgo para tener problemas metabólicos, incluyendo diabetes. Así que realmente tenemos que evaluar esa persona, ¿verdad? Y todo lo que es su perfil clínico para determinar sus riesgos. Evidentemente la educación es fundamental. Definitivamente. La diabetes es educación, es aprender. Una de las cosas que los pacientes muchas veces resisten es el hecho de hacer un diario de glucosa. Y pues muchas veces no escriben la información certera de las glucemias que realmente están teniendo en la casa, de cómo se están alimentando. Pero realmente eso es una herramienta súper importante para que ese paciente pueda entenderse a sí mismo, saber qué alimentos le van a producir unos niveles más elevados de glucosa, cómo afecta el ejercicio de su glucosa, qué cosas lo ponen en riesgo de niveles bajos de glucosa. O sea, que eso es conocimiento. Ese es el paciente conocerse a sí mismo y también ayuda a que el médico y la nutricionista puedan comprender a ese paciente. Doctora, esta pregunta yo siempre la hago a distintos especialistas, porque uno tiene que estar preocupado por si tenemos suficientes médicos en el país. ¿Cuántos endocrinólogos tenemos en Puerto Rico? Pues tenemos ahora mismo 134 endocrinólogos. Se supone que este año se van a graduar 6 endocrinólogos más, esto a partir del 30 de junio. No creo que tengamos suficiente. Pues mire, lo que sucede es que las prevalencias de las condiciones que nosotros tratamos, como por ejemplo diabetes, que es aproximadamente 16, 17%, son sumamente altas. Estamos hablando de 500 mil personas para 134 endocrinólogos en este momento. Son personas que pueden requerir unas visitas, ¿verdad?, frecuentes. No es una condición que te trato hoy y no te vuelvo a tratar en un año. Son condiciones que te tengo que tratar como mínimo cada tres meses para evaluarte. A eso le sumamos las condiciones del tiroides, que son aproximadamente 20%, o sea que son más de esas 500 mil personas que tienen este tipo de condiciones. Así que necesitamos más. Así que realmente necesitamos más y necesitamos de la parte de los pacientes que sean cumplidores con sus citas médicas, que no se ausenten de sus citas médicas, porque nosotros estamos tan saturados por esas prevalencias altas de estas condiciones que a veces reprogramar para ver un paciente que ya teníamos programado en cita, ¿verdad?, y se perdió esa cita, pues muchas veces se nos hace difícil. Gracias a la doctora Leticia Hernández, presidenta actual de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, que está en la convención semianual aquí en el Ponce Hilton. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Luis Penchi, cubriendo la ciencia porque la ciencia es noticia para la Revista de Medicina y Salud Pública.